Estoy segura de que muchos profesionales del campo que nos siguen son también aficionados al motor por eso nos hemos venido al circuito de esta oportunidad a acompañar a Brandt, que es patrocinador del piloto brasileño Miguel Paludo, en la Porsche Cup Brasil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.